El futuro de México en la que Enrique estaba involucrado. Y este año, por ejemplo, coincidimos, y no es poca cosa, en un curso de formación política de jóvenes que participan en un movimiento que está por transformarse en partido y que se llama Movimiento Regeneración Nacional. Y Ducel habló no de cualquier cosa, sino de ética y política. Y este es un poco el perfil de Enrique. No es únicamente un pensador, no es únicamente un hombre que escribe, ustedes podrán ver que escribe, que escribe mucho, que escribe bien, sino es un hombre de acción, es un hombre comprometido, es un hombre que está participando en los procesos. Y está participando, y por ahí quisiera yo irme para entrar un poco en el contenido de su pensamiento, en un tipo de reflexión que me parece de la mayor importancia y que se refleja en estos pequeños flashazos que yo he tratado de transmitir. Por un lado, la preocupación por el movimiento social. Una apasionada y profunda, incisiva, carta a los jóvenes, a los jóvenes indignados, a los jóvenes, ocupa a los jóvenes que protestan, como los del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México el año pasado, pero en este caso dirigido a los españoles de la Plaza del Sol. Pero por otro lado, participando en proyectos que son más bien de carácter partidario, partidario institucional. Y esto me parece que es una de las fuertes e inquietantes preocupaciones que trae Enrique en los últimos años. Por lo general se piensa que hay conceptos que son excluyentes, que son antagónicos, que son contradictorios. Democracia participativa, democracia representativa, movimiento social e institución. Institucionalidad versus acción o liderazgo versus democracia. Y bueno, la idea de Enrique me parece que es una idea muy provechosa es que esto no tiene por qué ser excluyente, que esto no es excluyente. Que por el contrario lo que hay que ver es cómo es que esto se articula y me parece que la tesis que yo comparto por lo demás es que siendo complementarios, siendo dos dimensiones que no se excluyen sino que se complementan, sin embargo lo que le da legitimidad a la institución es el movimiento, lo que da legitimidad al aparato finalmente, si es que hay que construir aparatos, es el movimiento que hay detrás. Es la praxis la que le da contenido a las estructuras, es finalmente también la movilización y la participación social la que le da sentido al liderazgo. Y esto me parece que es una idea, una idea importante. Podría yo leer un fragmento de lo que ha escrito Enrique sobre eso, pensaba hacerlo, pero nos vamos a comer más tiempo del necesario. Después leeré algún fragmento de cosas que ha escrito Enrique que creo que vale la pena traer en esta tarde aquí a colación. Lo otro es Enrique es filósofo y no me niega de ello. Y uno podría pensar, pero ¿por qué nos convocan a leer a un filósofo? Los filósofos están, aquí hay un compañero filósofo que no me dejará mentir porque cada vez que diga que él estudia filosofía seguramente es observado con esa mirada que trata de encontrar a alguien siempre distraído, siempre despistado y pensando en cosas esotéricas y místicas. Y Enrique es filósofo y al mismo tiempo es un hombre con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Y esto me parece algo de la mayor importancia porque demuestra que la filosofía que si bien puede tener una aspiración fundacional, si bien puede tener una aspiración totalizadora y la tiene, al mismo tiempo tiene que responder a la problemática concreta, tiene que estar situada en la coyuntura. Y esto es algo que Enrique hace muy bien. Y ahora sí les leo un fragmento de un texto de Enrique. En épocas de crisis, dice, es necesario repensar todo el andamiaje científico, tecnológico y político, lo que exige tener capacidad crítica y vislumbrar el conjunto del proceso civilizatorio para inventar nuevos supuestos y alternativas. Para ello, dice, no bastan las ciencias de las mediaciones de los instrumentos de un sistema, sino las disciplinas que permiten repensar la totalidad de los medios y los fines de su sentido último, para descubrir las contradicciones que han llevado la sociedad en su conjunto a callejones sin salida. Es entonces, en esos momentos límite, cuando la crítica de la totalidad es imprescindible y la filosofía es la única disciplina racional que puede encarar esta función crítico-creadora. Pero si al mismo tiempo que convoca a la filosofía, Enrique convoca a la juventud, y esas son las contradicciones muy entusiasmantes que encontramos. Porque en otro texto nos dice, los cambios históricos presentes nos obligan a pensar el todo de nuevo, y uno dice otra vez, la filosofía, y es la juventud la más apta para ello porque es nueva. Es decir, sí, la filosofía como una disciplina que nos permite preocuparnos por los fundamentos, tratar de refundar la historia, tratar de refundar el pensamiento, tratar de refundar la praxis, pero también los actores sociales de esta refundación, y creo que Enrique coincide con otros muchos, en que uno de estos actores sociales son los nuevos jóvenes, y los viejos jóvenes, también algunos viejos jóvenes, aquí ya vemos algunos, que quizás podamos seguir colaborando mientras duremos. Y sobre esta participación de los jóvenes, me gustaría simplemente dramatizar con un ejemplo que se me ocurre ahora, esta preocupación de Enrique por la combinación entre el movimiento y la institucionalidad, por la participación y la representación. Por un lado, creo que lo que vivió la universidad de la que es ahora rector emergente, decía yo, poniéndole el apellido emergente, gratuito porque no es así, es rector en el pleno sentido de la palabra, pero la universidad de la que es rector, padeció una situación complicada, que obligó a que muchos de sus jóvenes estudiantes y docentes se movilizaran, una movilización, una fuerte movilización, una huelga, una prolongada huelga, una dura huelga, una huelga donde hubo enconos, donde hubo agresiones de todo tipo, un movimiento pues, y ahora lo que hay es una reinstitucionalización, y en esta función de reinstitucionalizar algo que en un periodo pasó por una etapa, diríamos, de movimiento, de movilización, es una tarea que está emprendiendo Enrique. Yo creo que es la dialéctica en la que Enrique está involucrado. Por un lado, sí hay que aplaudir a los movimientos, hay que celebrar que los jóvenes de la UACM hayan defendido su universidad y los maestros de la UACM hayan defendido su universidad, pero ahora es de nuevo necesario pensar en la reinstitucionalización. Es una tarea que Enrique está haciendo. Esta combinación de movimientos, sí, pero institucionalidad también es algo que creo que lo caracteriza. Y quisiera terminar, para que tuviéramos oportunidad de escucharlo también a él, y de ver algo de este material que hoy se les ofrece, con algo que lo ubica mucho en la coyuntura. Esto fue escrito hace quizás seis o siete años. No es que tenga una bola de cristal y que pueda leer el futuro, pero estoy absolutamente convencido de que lo que voy a leer ahora que fue escrito hace quizás seis o siete años, es absolutamente actual. Escribió Enrique entonces, Es irracional y falto de ética conceder la propiedad del petróleo. No hay ninguna necesidad de alienar la propiedad del petróleo. Es de sentido común. Esta suma de decisiones irracionales es simplemente corrupción política, porque los que ejercen el poder institucional, senadores, diputados, presidentes, gobernadores, etc., era otro, el presidente, cuando no se escribía esto, han olvidado que no son la sede del poder político, sino simples representantes que ejercen un poder delegado en nombre de la soberanía popular. Olvidándolo, piensan que pueden decidir todo a espaldas del pueblo. Por el contrario, una consulta popular, decía entonces, una consulta popular se justifica plenamente en tan importante asunto, pero ellos no la desean porque les desarmaría todo el juego. Y continúa y concluye, sería bueno llamar a cierta cordura a imponerse un cierto límite de la simple honestidad ciudadana y pedir que se consulte al pueblo, entre comillas, en esta situación tan grave. De lo contrario, concluye, no sé si ahí tenga bolita de cristal o no, de lo contrario, el pueblo tendrá derecho a entrar en acción. Estas son las expresiones de Enrique que ustedes van a encontrar aquí, y otras mucho más, mucho más, diríamos, intelectualmente sofisticadas, menos aterrizadas en la coyuntura, porque, vuelvo a insistir en ello, Enrique combina las dos cosas, combina la capacidad de reflexión con el más alto nivel filosófico, con la, digamos, terrenalidad de un pensamiento en coyuntura y de un hombre con los pies sobre la tierra. Esto es lo que les ofrece hoy la UAM como posibilidad, y esto es algo de lo que seguirán hablando, primero entiendo, Miguel Ángel, no lo sé, y finalmente, Enrique, y si queda tiempo, podremos también charlar un poco más con ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Armando. Cuando recibí, cuando recibimos en la Universidad Autónoma Metropolitana la propuesta del doctor Enrique Dussel para que hiciéramos la biblioteca de Enrique Dussel, lo primero que pensé fue que la riqueza estaba básicamente en todas las publicaciones que él estaba ofreciendo. El disco cuenta con alrededor de 100 libros, este disco compacto tiene alrededor de 100 libros en versión HTLM. Ustedes pueden estar, hace un rato, bueno, esta versión tiene la finalidad de que ustedes puedan manejarlas de diferentes formas. Ustedes pueden buscar los libros del doctor Dussel, ya sea por título, ya sea por año, o sea por editorial, pero no solo eso, también pueden buscar por algún tipo de palabras, y les van a aparecer, si ponen liberación, les van a aparecer la palabra liberación en cada una de las páginas, o en cada uno de los títulos, o en cada uno de los libros que tienen. No solo eso, también pueden hacer anotaciones. A mí me gustó mucho porque además, por ejemplo, pueden estar viendo página por página, pueden ver de dos páginas, pueden estar trabajando en general ustedes interactivamente con el disco compacto, con cada uno de los libros. Se respetaron siempre las versiones originales de los libros, por lo cual ustedes podrían hacer una cita del libro, y están haciendo la cita correcta de la publicación en ese tiempo. Hagan de cuenta, libros de 1966, 1970, 75, es un libro que contiene mucha riqueza en ese sentido. Y tiene alrededor de 119 artículos del Dr. Dusselt. También artículos de revistas, artículos de periódicos, en general todos escritos por él, pero además tiene 16 estudios de otras personas que han trabajado respecto de la obra del Dr. Ulrich Dusselt. Bueno, les voy a decir que para mí eso fue una riqueza. O sea, cuando nos propone la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Guam Xochimilco, en publicaciones específicamente, nosotros dijimos, guau, nos está entregando un trabajo de oro, es una cosa que debíamos rescatar y hacerla de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, lo vieron a ustedes hace un momento, le estaban pasando fotografías, imágenes del Dr. Dusselt en diferentes etapas de su vida. Y yo, como editor, como editor del disco, también de la biblioteca, en un principio sentía que, bueno, no entendía bien a bien de dónde, para qué las imágenes, para qué las fotografías. Conforme fuimos trabajando con el texto, bueno, con los textos, conforme fuimos trabajando con la biblioteca, me fui dando cuenta de por qué este hombre es quien es, y además porque él tenía una visión muy clara de todo lo que quería en esa biblioteca. ¿Qué es lo que les quería entregar a ustedes, sus lectores, a nosotros, sus contemporáneos, sus ciudadanos, su pueblo? ¿Qué es lo que nos quería dar? También tiene, y les voy a decir que eso es bellísimo, son una serie de 10 videoconferencias, de entrevistas, básicamente, 10 entrevistas que son excelentes, y a mí me gustan porque todo el tiempo se la pasa hablando él. Entonces, fue hora y media de estar revisando las entrevistas, y entonces me cayó el 20 de por qué era importante unir los textos que ustedes tienen aquí, de los que estaban, de todos los títulos, por qué era importante tener los libros, pero también conjuntarlos con lo que eran las imágenes de la galería fotográfica, y conjuntarlos con los videos. Yo les digo que es tanto la galería fotográfica, miren, aparece su abuelo, aparece su papá, su mamá, sus hermanos, aparece Enrique Dussel montado en un triciclo, pequeñísimo, aparece Enrique Dussel montado en un burro, aparece, y yo digo, wow, es que yo estoy viendo el crecimiento que hay de la persona, del profesional, del intelectual, en el contexto en el que se desarrolló, quién fue su abuelo, quién fue su padre, cómo era el médico que lo enseñó, cómo era el médico que lo educó, cómo era la madre que lo educó, cómo es el contexto de cuando tiene que hacer los viajes a diferentes partes, miren, él se encuentra, bueno, los van a ver, porque yo estoy seguro que los van a ver cuando vean los videos. Ah, bueno, los están viendo, sí. A mí me emocionó. Ese fue interesante. Ese es bellísimo. Bueno. Yo le pongo presagios. Miren, está en un triciclo con una maleta, listo para el viaje. Pero con un chupón más grande que él. Y la cuestión es que él empieza a viajar. Entonces van a ver fotos de sus viajes en América Latina, fotos de él en África, en Asia, en Europa, en los Estados Unidos. Y yo digo, él lo que nos está haciendo, lo primero que nos mostró fue su familia, su familia pequeña, su familia, yo les digo como la primera familia donde él nace, en Mendoza, en Argentina, y después nos va mostrando la familia que él elige, con los que él va conviviendo. ¿Por qué está con un pueblo de Guatemala? ¿O por qué está con la gente, con la gente del pueblo en la Ciudad de México? ¿O por qué está en África? ¿Y cómo está haciendo conversación con ellos? No solo con grandes intelectuales, con grandes filósofos actuales, sino con las personas. Y uno entiende entonces también mucho del crecimiento humano del pensamiento. Perdón. Eso Israel, a quien ahora se conmemora, pero esos son mis compañeros palestinos. van a entender por qué yo quiero que el próximo Feria del Libro sea dedicado a Palestina. Y si no se hace, mal estaría. Pero ahí estoy trabajando yo de obrero con Musa y otros compañeros palestinos. Trabajé dos años con ellos, con mis manos, haciendo casas y vivían en esa barraca. Es que me gana lo que le quiero decir. Aquí nos vamos a atar un tiro por el micrófono, pero no. Yo voy a ser breve porque sé que lo vienen a escuchar ahí. Entonces, les digo que para mí fue maravilloso ir viendo cómo una persona va creciendo profesionalmente, pero esa persona precisamente fue albañil, fue carpintero, fue maestro, fue profesor universitario, es decir, viene de nosotros. Y hacia nosotros se da. Entonces, al final, y voy a hacer gránsito, con eso termino, al final, lo que más me gustó de la biblioteca Enrique Dussel se me hace entrañable porque se muestra completamente el doctor Enrique Dussel cómo ha ido evolucionando tanto intelectualmente, profesionalmente, como humanamente. Y yo creo que entonces fue cuando dije los libros, qué bueno, están ahí, los vamos a leer, están bellísimos, pero todo lo que nos entregó además, hace como un trabajo redondito, toda la biblioteca, no sé, en un momento pensamos en hacer obras completas, pero no era posible por muchos motivos, pero este, les puedo decir que es un gran inicio. ojalá que lo puedan disfrutar y yo los invito a que conforme puedan, ya han estado viendo cosas, los videos van a ser mucho más, son más impactantes, a mí me gustaron muchísimo y bueno, los dejo con el doctor Enrique Dussel. gracias. Bueno, muchas gracias por Armando, que hizo tan buena presentación y el editor, pero yo querría decirle algo así como lo siguiente, esta biblioteca es como el grito de alguien de un ahogado que no se ahoga todavía porque en América Latina nos despreciamos y entonces nunca podemos leer las obras de nuestros colegas porque simplemente se agotan y no se evitan nunca más. Entonces, es casi imposible leer un autor boliviano, chileno, brasileño, imposible. Mis obras, casi todas están ya completamente agotadas, el 90%. Entonces, ¿cómo hacer para que la juventud pudiera darse cuenta de todo un proceso intelectual? Entonces, se escanearon las obras y se las puso en este índice, en esta biblioteca. Esta biblioteca es una vida, pero además son como 60 obras, son cientos de artículos y en solo castellano, porque después habría que poner el inglés y el francés y el alemán y demás, pero eso no aparece porque se puede ver en mi webpage, como le dicen, ¿no? pero entonces esto ha propiciado que en muchos puntos de América Latina la gente pueda empezar a trabajar sobre nuestro pensamiento, porque tiene el corpus completo. Lo más difícil de un autor es tener toda la obra y entonces ahora está ya toda y con alguna ventaja, porque como decías, si alguien quiere ver cómo ha trabajado a Nietzsche, pone Nietzsche y le aparece todas las veces que lo cito en todas mis obras y cronológicamente, entonces es hasta mejor que editada en papel, porque se puede poner en papel, porque esto se puede imprimir, se aprieta un botón y se imprime en la casa de ustedes a color, también la tapa, lo encargolan y tiene el librito completo, si lo hacen guillotinada hasta lo tienen perfecto, gratis, porque son muchos libros, entonces grito ahogado en el sentido que nuestros intelectuales deberían hacer esto, todos y sería entonces un enorme intercambio y es muy fácil, hay que escanear y hacerlo y de esta manera los estudiantes pueden en su casa leer los libros a los que más les interesa los imprimen y entonces lo leen ya en papel y con la ventaja que por lo general uno imprime de un lado y puede hacer las anotaciones a la izquierda y hay grandes márgenes porque los libros son más chicos que tamaño carta, entonces uno puede hacer mucho más anotaciones en un libro impreso de esta manera, es decir, cumple una función pedagógica enorme y creo que entonces permite rehacer una historia, debo decirte que ahora ya en Buenos Aires están editando la obra en papel pero aún hecha en papel va por el tomo 38, 38 tomos, pero esto es todavía más útil que el papel en cierta manera por la manera de poder trabajar en internet la materia, es decir, en esto me parece que todos los profesores tendrían que comenzar a prenderse la lamparita o ponerse las pilas como decimos y actualizarse, usar los medios técnicos que nos permiten, pero además los editores de la web tuvieron la idea de poner adelante un pequeño folleto donde uno puede ver uno por uno el título de las obras, entonces si uno quiere tomar alguna se va por año y sabe cómo se llama, dónde fue editado, en qué año, etcétera, y verlo entonces al libro de esta manera, quizás tú podrías primero mostrar un libro, luego un artículo o ya lo estuviste haciendo, ¿por qué no empiezas de nuevo a poner el índice? eso ya son obras sobre mi obra, hay muchas obras, pero en fin, alguien que quiera hacer una maestría se le va a preguntar, pero este autor es desconocido, no se puede hacer ninguna maestría sobre esto, es lo normal en todas nuestras universidades, la facultad de filosofía nos rechazan continuamente gente que haga trabajos sobre nosotros, digo la UNAM, y entonces al menos el alumno puede decir, mira, hay 30 o 40 personas, en Filipinas, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, que ya han hecho doctorados sobre este tema, entonces es más fácil para el alumno defender su tema, por eso, entonces allá a la derecha está primero libros, entonces en los libros, bueno, esta es la lista simplemente, tomemos el primero, para que ustedes vean cómo funciona, y por eso me parecía importante que se hubiera prendida la computadora, está un poco lenta, pero bueno, también nos toca a todos que es lenta, tiene que tener más gingas, pero es que es computadora de trabajo y tiene mucha situación, está cargando el libro entero, entonces al principio, bueno, ahí está, esta obra no se había editado, voy a decir, es un inédito, es mi primer curso universitario que escribí entero, hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal, lo di en una época que la mayoría de los presentes y por supuesto ni había nacido, 1967, y esta obra sin embargo está al fondo de todo lo que yo hago, América Latina está fuera de la historia, decía Leopoldo o sea, y di un curso y lo escribí, voy a decir, mire, como venía de Alemania, los profesores en Alemania leen sus clases, entonces yo venía de Alemania y escribí todas mis clases cuatro meses y este libro es mis clases de cuatro meses, después fui aligerando mi lectura y ya no escribí todos mis cursos, pero al comienzo sí, entonces este fue mi primer curso y en ese libro hay un proyecto que estoy todavía cumpliendo, es muy coherente la cosa, no se van a creer, he ido escribiendo una historia del pensamiento desde hace cinco mil años y situando a América Latina en esa historia, es una historia multidisciplinar sobre todo filosófica y también mítica como Armando indicaba y por mítica cultural y por cultural inevitablemente como diría Walter Benjamin teológica ahora sí lo puedo decir antes no lo podía decir tenía que callar esta dimensión de mi formación pero ahora gracias a Benjamin que puso al enano debajo de aquel ajedrez del turco y dijo ese que está abajo y mueve el ajedrez es un teólogo y siempre tiene razón Walter Benjamin entonces ahora ya puedo decir que también estudié teología pero no como un cura sino como un laico o decir alguien que quería conocer su historia y como quería conocer mi historia a nivel mítico estuve en Israel por eso no por judío sino por semita cristiano y musulmán porque los musulmanes son semitas y también en mi primer libro si fuéramos al segundo no le voy a hacer toda la historia pero ese es otro inédito de mis clases de filosofía lo que me valió la expulsión de mi provincia y muchas cosas es un curso de antropología inédito también entonces también publico cosas que nunca he publicado entonces se ve ahí estoy partiendo Heidegger Marlopo aquí la fenología y una cantidad de contexto metodológico entonces el que quiera conocer un pensamiento puede irlo viendo pero lo que pasa es que después va a venir el humanismo semita el humanismo helénico el dualismo la antropología la cristiandad que es el choque de los semitas y los griegos hasta el siglo XIV y después empieza América Latina y entonces toda una historia de América Latina ha hecho un nivel mítico más bien religioso pero después ya entro en la historia de la ética y empiezo a construir una interpretación filosófica ya en el 68 a partir de Marcuse Fano Falsbord Freire y demás surge filosofía de liberación una filosofía latinoamericana que no estudia América Latina es latinoamericana y por ahí tengo una cierta pretensión pero usted lo podrá que no lo voy a contar entonces por eso que esto también es un inédito entonces esto es la posibilidad que da un trabajo de este tipo porque uno puede escanear copiar de nueva máquina los cursos y se edita y se puede ver muy bien el pensamiento ahí trataba trabajar mucho Heidegger trabajaba el ser en el mundo la totalidad y esa totalidad va a ser después Hegel va a ser Max la totalidad y va a ser Levinas totalidad infinito ya la venía viendo de esta época pero como esto estaba a su vez matizado por el pensamiento semista Levinas era un filósofo que pesaba Heidegger pero que lo criticaba desde la experiencia semita y yo tenía las dos experiencias la heideggeriana por estar en Alemania y la semita por estar en Israel no se imaginan cuantas cosas hay detrás pero aquí está la historia y les aseguro que de lo que pienso será conocido un 60% pero el proyecto fuerte es desconocido porque no está la obra completa que está en este índice entonces van a ver un trabajo de 50 años en coherencia y ahora estoy desarrollando la última parte que es la política y la estética de la que hablaremos después con Armando Bartra en su fantástico libro pero justamente porque me aproximo a esa etapa final me dicen que quedan cinco minutos pero por suerte ustedes tienen esto así que ya lo pueden después empezar a ver de arriba para abajo no es algo tan simple es la acumulación de una biblioteca pero al mismo tiempo es la idea de empezar a usar estos medios y publicamos una enorme historia o mejor el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y de los latinos 1302.000 en el siglo XXI un libro de 1100 páginas 40 autores y ahora le vamos a poner un un DVD parecido así y entonces ya estamos escaneando 200 obras clásicas del pensamiento latinoamericano desde Zahualcóyotl hasta el presente entonces también además de un libro sobre todo el proceso latinoamericano de la filosofía estarán las obras completas de los grandes pensadores en un DVD y cada uno lo puede consultar para terminar René Descartes el francés que se dice que es el primer filósofo moderno y no lo es porque antes que eso fue toda la filosofía del Caribe un siglo antes de Descartes y él comienza la modernidad estudió lógica en la flecha un colegio jesuita en Francia Descartes estudió lógica ¿ustedes saben con el libro ¿de quién? de Antonio Rubio un filósofo mexicano que escribió su lógica en la Universidad de México ahí donde estaba en la calle Moneda etc. en 1580 el primer filósofo moderno que no es el primero pura invención europea estudió lógica en un filósofo mexicano ¿cómo puede ser? cuando digo esto yo en un congreso norteamericano uno dijo he entendido bien no habrá sido una confusión de palabras tenemos una gran historia y entonces podemos usar en esa colección de 200 obras clásicas está la lógica mexicana se llama en latín de Antonio Rubio y ustedes la pueden leer si saben latín y si no saben latín al menos la pueden mirar porque no hay traducción pero Descartes si sabía latín y la estudió así que al menos tendrán ante sus ojos la lógica que tuvo Descartes esa obra no se encuentra en ninguna parte no hay un ejemplar en México pero va a estar en un DVD esa es la ventaja de la tecnología al servicio del pensamiento creo que ya se cumplió el tiempo me hubiese gustado la reacción de ustedes pero les tenemos una propuesta vamos a continuar con vamos a estar los tres se va a incorporar a la mesa Marínia Cortés nada más le estamos pidiendo y básicamente no por nosotros sino por la gente de la fil de Guadalajara nos están pidiendo ellos si nos dan unos cinco minutitos y regresamos no sé si tengan tiempo usted va a regresar después y vemos lo de la presentación del libro de Armando Bartra a mí no me gusta decirle doctor para mí es Armando Bartra en general porque porque es chido conmigo entonces les invitamos tomamos cinco minutos y regresamos gracias perdón no se vayan no se vayan vamos a acomodar la mesa y punto chau chau y chau y y y y y y y